Iniciamos nuestras noticias con un buen balance en temas de seguridad este fin de semana en la Villa de Céspedes. Tenemos nuestras noticias alucinógenas durante este fin de semana, puestos de control, presencia policial y la socialización y la familiarización con el decreto 0362 que ha sido bastante bueno porque es la misma forma que podemos hacer un control de las zonas residenciales y de las zonas de alto impacto. Desde las autoridades del municipio se hace un llamado a los tulueños para que denuncien cualquier caso irregular en su sector para así lograr las capturas de los responsables de los hechos delictivos en Tuluá. Es importantísimo seguir trabajando como hasta ahora, tengo que decirlo, el tridente de la seguridad, la comunidad, la fuerza pública y la administración pública unidos, articulados. Cada vez recibimos más y más información preferente que la policía puede dinamizar y ejecutar y eso nos da muchísimo placer porque ya se le ha ido perdiendo el miedo a la denuncia, a la micro extorsión, la extorsión y todo ese tipo de cosas sirve mucho para que podamos seguir creciendo como una ciudad segura.